Anoche agarré un pescao en medio del canal de cabecetor Por tal vez desesperado cuando fui al arte me fue el cincho Usando mi vieja treta comí un arroz de pada y un gol La lista que no es coqueta se me escondió debajo del bote Voy me la lista caridad, voy me la lista caridad Voy la que se me va, que se me va, que se me va Voy me la lista caridad, voy me la lista caridad Voy la que se me va, que se me va, que se me va Viste en que churra Bolívar si no se come una sapuara Se queda pa' toda la vida y a lo mejor por allá te gasto Pero el cúste nunca ha ido a cabecetoro a comer pecao Y se come media lista por Maranca y vos se quedan calao Voy me la lista caridad, voy me la lista caridad Voy la que se me va, que se me va, que se me va Ay caramba Voy me la lista caridad, voy me la lista caridad Voy la que se me va, que se me va, que se me va Ay cógeme la lista caridad, voy me la lista caridad ¡Ay, mira mi mulata que se va! ¡Ay, mira mi mulata! ¡Ay, mira mi mulata que se va! ¡Ay, mira mi mulata que se va! ¡Ay, mira mi mulata que se va! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira!